De todos los gobernadores el único que tuvo paso fui yo, así que bueno, pude ganar la paso y acá estoy. Igual es la eliminación de la coparticipación que también... Eso es una barbaridad, basta de eso, eso es una barbaridad. Usted tiene que saber que el 90% de los recursos que tiene Catamarca provienen de la coparticipación, que es una institución constitucional. Eliminar eso, supóngase que usted pueda modificarle su constitución, lo elimine. Eliminar eso es una barbaridad. Nos dejaría a vos, a vos, a vos en la calle. Este es el efecto. ¿Cómo haría un gobernador, cualquiera sea, para pagar y sostener la educación pública, la salud pública, la seguridad? No hablemos de quien sea, si es bueno o mala. El empleo público, ¿a dónde iríamos a parar como provincia? Es un disparate, es un disparate típico de los candidatos porteños que no pasaron la General Paz, que no conocen Catamarca, que viven discriminando y después se quejan porque los discriminan a ellos cuando los tratan de locos. Bueno, la discusión hoy pasa por el impuesto a las ganancias, ¿no? Ya se habló de la modificación, se habla de una posible ley que va a ser... Ya está presentada en el Congreso la ley, ya está presentada en el Cámara de Diputados, tengo esa idea. Yo estoy a favor de la reducción de los impuestos totalmente, pero estoy en contra de hacerlo indiscriminadamente. Esto es una barbaridad. A ver, pongamos otra vez, volvamos a Catamarca. ¿Cuáles son los sueldos mayores a los 800.000 pesos? Lo de los funcionarios. ¿Quiénes son los más beneficiados con esta eliminación de este impuesto? Y me incluyo, los que tenemos sueldos altos. A mí me parece injusto, me parece justo que se elimine ese impuesto a los trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, que están cobrando. A esos hay que eliminárselos a todos, ¿no? A un trabajador de clase media, un profesional, un docente universitario, acá tenemos un docente universitario. Yo estoy de acuerdo. Ahora, 1.750.000 pesos me parece mucho. Es una medida demagógica porque, en definitiva, a eso alguien lo paga. ¿Y sabes quién lo paga? Lo pagan todos los pobres que cuando compran el pan, pagan el IVA. Y ese IVA va a la recaudación que tiene que reemplazar lo que no se recauda por impuesto a la ganancia. Hay que dar el debate de modificación de las escalas. Yo tengo un proyecto presentado en el Senado de la Nación de actualización automática. De los mínimos no imponibles. ¿Por qué no hacemos eso? Eliminamos y ponemos otra base. Y los que más pueden pagar, ¿qué paguen? Si yo tengo un salario para pagar, voy a pagar. Se reunieron los gobernadores del Norte Grande. La discusión pasó por lo energético. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión que están teniendo desde Juntos por el Cambio en este sentido? No, desde lo energético queremos recuperar políticas muy activas, como la última de Mauricio Macri, donde ha fomentado la instalación de parques solares en todo el norte argentino. No nos tenemos que olvidar que viene de Macri, aunque a todos lo critican y dicen a Macri, la última política energética concreta fue la de Mauricio Macri. Vaca muerta es un producto materializado por Mauricio Macri. Y mal que nos pese, nos diga a nivel nacional la política energética, si alguien ha tenido una coherencia en términos de tarifas, a pesar de que al principio se excedieron con los aumentos, de sustitución de los combustibles fósiles y de la promoción de nuestros recursos naturales, el gran vaca muerta, uno de los grandes tesoros que tiene nuestro país, ha sido un presidente de Juntos por el Cambio. Así que que no me vengan los presidentes de Unión por la Patria a querer reivindicar eso porque no hicieron nada. ¿Qué opina usted en relación a las últimas noticias que tienen que ver justamente con la posibilidad de que Luis Barros Nuevo se sume a los libertarios, a este acuerdo que podría llegar a...? ¿Y qué te llama la atención? ¿A vos te llama la atención que Luis Barros Nuevo se sume al trencito de los ganadores? ¿Vos te llama la atención eso? Por favor. Gracias. 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 Gracias.